La presencia en exceso de palomas sí representa un problema. ¿Por qué? Su materia fecal trae en sí diferentes patógenos, bacterias, hongos, virus, que se pueden pasar de personas a través de diferentes medios como el aire, poniendo en riesgo la salud de todo individuo, pero de manera especial a aquellos que tienen un sistema defensivo inmunodeprimido. Hay diferentes tipos de microorganismos los cuales se pueden contraer, los cuales son la criptocosis, que afecta el sistema nervioso central, la estoplasmosis, que produce inflamación de los ganglios y afecta el hígado, el vaso y otras estructuras. Además de eso, tenemos la psicotocosis, que afecta el hígado, el vaso y el corazón. Entonces, imagínate todas esas poras por medio de tu torrente sanguíneo, generando alguna patología que después, con el tiempo, te va a afectar ya en tu ser y para seguir viviendo normalmente. Esta situación, aparte de poner en riesgo la salud pública, también crea afectaciones en temas de infraestructura pública y privada. Si has visto, hay partes en donde hay como unas mallas, pero ellas las dañan, entonces como los techos son hechos en madera, ellos empiezan a hacer sus nidos ahí. Mira que la materia fecal de ellas es capaz de dañar esa madera con el tiempo. Su acidez es tan alta que ellas las pueden dañar y ahí ellas pueden hacer sus propios nidos. Es importante acatar las recomendaciones, ya que cada habitante, como integrante de la comunidad urradeña, puede contribuir. La recomendación es esa, pues como si les van a dar alimento, que no sean en las aceras, ni en la peatonal, ni cerca a los negocios, sino en el parque principal, para evitar que ellas se asienten a esperar alimento, porque ellas ya saben más o menos a qué hora les van a dar, en dónde es el punto de comida. De esta manera evitamos, por ejemplo, en la peatonal, que se asienten en esos balcones y en esas fachadas. Esa es una de las recomendaciones. ¿Qué estamos haciendo desde Salud Pública y el Consejo Municipal? Vamos a realizar unas casitas o esas palomeras para ubicarlas en el parque principal. La estrategia es cógerle los huevitos para evitar que se sigan reproduciendo.